Los oscuros llegaron mucho más tarde, desde los jardines. Los oscuros, criaturas aterradoras y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Las excelentes obras literarias Metro 2033 y Metro 2034, escritas por Dmitry Glukowski, no solo han vendido 2 millones de libros, sino que además han inspirado una IP de videojuegos sólida, robusta e interesante, basada en los mismos, y han propiciado que Metro Goldinmeyer comprara los derechos cinematográficos. Si el videojuego Metro 2033, desarrollado por 4A Games, se inspiraba directamente en el libro homónimo, Metro Last Light hace lo propio con Metro 2034, continuación directa. Deep Silver y Koch Media se hicieron con los derechos de esta IP tras la subasta de la ya extinta THQ, pudiendo publicarse por fin la esperada continuación, desarrollada por el mismo estudio. Esta segunda entrega para PC y Xbox 360, y la primera para PS3, empieza cronológicamente justo en el momento en que finaliza 2033. Es recomendable haber jugado al primero para entender la trama de forma más completa que une ambos libros y juegos, pero no es indispensable. Y esto lo decimos especialmente para los usuarios de PS3. En el segundo juego, se nos hacen constantes referencias sobre los hechos sucedidos en Metro 2033, así que si no pudiste jugarlo en su día, no debes temer perderte este juegazo por miedo a no entender la trama, pues se explican lo suficientemente bien como para que se entienda el juego anterior, así que no tienes excusa. La acción nos sitúa en la ciudad de Moscú. Una guerra nuclear ha arrasado la superficie, y los pocos supervivientes que han quedado de dicho conflicto se confinan en los túneles del Metro Moscovita. Si en la anterior entrega, el principal peligro venía del exterior, con extrañas criaturas cuya mutación era debida a la lluvia radioactiva, ahora el protagonismo enemigo es compartido casi a partes iguales entre los enemigos humanos y las criaturas mutantes. En un territorio mermado de recursos, son varios los bandos humanos que quieren dominar Rusia, cultivándose una guerra civil entre dos bandos lista para explotar en cualquier momento. Volveremos a tomar el papel de Artyom, cuyo protagonismo tendrá un foco mayor de atención, pues se convertirá por obligación en la única esperanza de su pueblo. Una salida rutinaria en busca de un oscuro le comportará un viaje en el que será preso en más de una ocasión, teniendo que salvar su vida con los pocos recursos con los que contamos. Como la primera entrega, Metro Last Light no es simplemente un shooter, es un juego de acción con constantes toques survival. Cualquier esquina es buena para ser emboscados por los distintos enemigos, sean humanos o mutantes. Los recursos no son excesivos, la munición, los botiquines, las caretas antirradiación o los filtros entre otros, escasean. Tendremos que escudriñar cada palmo del escenario para encontrar documentos, botiquines y demás pertrechos. También podemos recoger o intercambiar nuestras armas con las de los enemigos caídos, así como recoger todo lo que lleven encima. Además hay que tener en cuenta que la mayoría de las armas que encontraremos serán evoluciones caseras que han hecho los propios soldados. Unas se encallan, otras tienen modificaciones óptimas contra cierto tipo de enemigos. Las hay que disparan de forma más silenciosa, así como aquellas cuyo poder destructivo llega más lejos. Saber seleccionar una u otra es más importante en esta entrega. También podemos comprar nuevas armas, cambiarlas o mejorar las que ya tenemos en las tiendas pertinentes. Recordemos que en Metro no se usa dinero, no existe. La moneda de cambio son las balas militares, cuyo poder de destrucción es brutal. Las podemos usar en nuestras armas o venderlas para poder comprar lo que sea. Se enfatiza el uso del sigilo. Atacar por la espalda, lanzar cuchillos a distancia, apagar las uces o desviar la atención. Será muchas veces nuestro mejor recurso a la falta de munición. Nuestra especie de reloj pulsera de la muñeca izquierda nos indicará cuándo somos visibles para los enemigos y cuándo no. Lo que nos incita a aprovechar bien el uso de las sombras. Acceder a los distintos radiales del inventario se realiza de forma muy intuitiva, pudiendo seleccionar con solo dos pasos si queremos ponernos a máscara protectora, cambiar su filtro o usar medicamentos, así como qué arma arrojadiza queremos seleccionar. Los enemigos tienen una inteligencia correcta, presentando cierto grado de desafío, pero permitiendo que avancemos sin problemas. Hay bastantes emboscadas y cada tipo de enemigos nos ataca de una manera distinta, pero lo habitual es que no nos quedemos encallados en ningún punto. Respecto a Metro 2033, se han corregido esas puntas de dificultad que se disparaban en ciertos momentos. Ahora la curva de dificultad está mejor elaborada. Si queremos un desafío mayor, podemos jugar en la opción Modo Comando, en el que el sigilo toma un mayor protagonismo pues los recursos aún son más escasos. En este modo también disponemos de un HUD distinto. Este modo de juego está incluido en la edición limitada, aunque también puede ser comprado aparte si nos hacemos con la edición normal. La historia del juego vuelve a ser uno de sus puntos fuertes, atrapándonos desde el primer momento. Se nota constantemente la colaboración que ha hecho Dmitry Golukovsky con Fora Games para poder plasmar toda la esencia del libro. Los diálogos, las situaciones que se nos plantean, los enemigos... Si en el primer juego la ambientación y la narración ya eran buenas, en las light aún son mejores. Los sucesivos capítulos nos van llevando de la mano por un hilo narrativo lógico, elaborado y con giros inesperados, mientras vamos viviendo hechos en distintas y variadas secciones del mapeado excelentemente detalladas. El apartado gráfico también ha sufrido una buena evolución. La iluminación y las físicas son las características que mejor muestran el porcentoso motor gráfico del juego. Tanto en consolas como en PC, el resultado visual es una delicia, destacando las animaciones de los distintos personajes, sobre todo de los humanos. Con una localización en la que reconoceremos voces españolas típicas del doblaje, la ambientación sonora también está a acorde con lo esperado. Destacan también los diálogos de personajes no jugables, que vale la pena escuchar para saber más de la situación en la que estamos, así como las músicas accidentales y momentos de tensión enfatizados por una escorte que incita al nerviosismo. Pensado como experiencia individual, con una campaña que puede ocuparnos entre 8 y 10 horas aproximadamente, Metro Last Light es un juego muy bueno que nos ha sorprendido más de lo esperado.